Bueno, como siempre os voy a dejar grabado el resumen del tema. Sabemos que lo podemos encontrar al final del capítulo, ¿vale? Bueno, pues venga, vamos a ello. Resumen del tema 5. En este capítulo hemos presentado distintas concepciones teóricas y modelos de razonamiento alternativos para explicar las inferencias condicionales. El razonamiento condicional constituye uno de los campos más estudiados dentro de la psicología del razonamiento deductivo y en el que se suscitan todos los problemas que se han ido planteando en torno a cuál es la mejor explicación del razonamiento humano. Hemos empezado por analizar los modelos que parten del supuesto de que los sujetos tienen reglas de inferencias semejantes a las reglas lógicas, aunque estas reglas no comprendan el conjunto total de todas las reglas del modelo normativo. De ahí que se hable de un conjunto de reglas básicas, como el modus ponens, que pertenece al repertorio de reglas deductivas naturales. La falta de correspondencia observada entre la interpretación lógica de los operadores y su interpretación en el lenguaje natural hacen que Brainy o Bryan desarrollen un modelo de deducción natural que intenta recoger las propiedades semánticas y sintácticas de los operadores que se utilizan en el lenguaje natural. Desde este planteamiento, la regla mental es el modus ponens y en el resto de las formulaciones hacen falta cómputos adicionales, ya que la regla no se puede aplicar directamente. De esta forma se explica que las formulaciones del condicional, que no se ajustan al modus ponens, sean más difíciles y esto se refleje en un número mayor de errores y tiempos de solución más largos. Dentro de esta misma perspectiva, la teoría Sikop de Rips también propone un conjunto de reglas semejantes, pero en este caso el procedimiento es sensible a las metas que tiene el sistema deductivo. Si bien es cierto que estas versiones de los modelos de reglas mentales asumen un mínimo de reglas inferenciales y recurren a los procesos de comprensión para explicar los modelos del contenido, otras perspectivas se encuentran en desacuerdo con la concepción teórica de fondo, no admitiendo la supuesta lógica mental por muy natural que se quiera presentar. La teoría de los modelos mentales, Johnson, Laird y Birne, se presenta como marco teórico alternativo y contrapuesto a cualquier concepción de reglas mentales. O sea, los modelos mentales se contraponen a cualquier concepción de reglas mentales. No confundamos modelos mentales con reglas mentales. Vale, esta teoría ya la hemos comentado en capítulos anteriores, puesto que es una concepción general del razonamiento humano con respecto al razonamiento, y subo para arriba, el razonamiento condicional, en concreto propone que la interpretación de un enunciado, si p entonces q, dependerá de su significado lingüístico y del contexto. El modelo mental que se genere describirá el estado actual de aquello que viene descrito en el antecedente y la relación del consecuente con el antecedente, que se presupone en ese contexto. Cuando se comparan los modelos de reglas y la teoría de los modelos mentales, encontramos que esta última explica un mayor número de resultados experimentales sobre la dificultad de los problemas en términos de la cantidad de procesamiento y de las limitaciones de la memoria de trabajo, en la consideración de todas las combinaciones de las representaciones relevantes. Y ahora me dirás, ¿cuál me has dicho que era mejor? Te leo otra vez, ¿vale? Cuando se comparan los modelos de reglas y la teoría de los modelos mentales, o sea, estamos comparando modelos de reglas y modelos mentales, encontramos que esta última, que es la de los modelos mentales, explica un mayor número de resultados experimentales sobre la dificultad de los problemas y etcétera, etcétera, bla, 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 ¿vale? Venga, pues sigo por donde lo había dejado. Además, incluso algunos partidarios de los modelos de reglas mentales admiten la compatibilidad entre ambas propuestas. Claro, siempre viene alguno que dice, bueno, las dos tienen cosas que me gustan, vamos a hacer un híbrido o vamos a decir que por lo menos que son compatibles, ¿no? A ver, pues seguimos. Por otra parte, no hay que olvidar que la teoría de los modelos mentales asume que tanto el conocimiento sobre el significado de los operadores lógicos... Un momento, que es que me está chupando el perro la mano. Para un poquito, hombre. De verdad, ¿eh? Lo siento, pero es que no me queda otra. Mi casa es un zoo. O sea, ¿qué es lo que hay? Que es que me va a despellejar al final. Debe ser que huelo raro hoy. Bueno, venga, pues sigo por donde lo había dejado. A ver, por otra parte, no hay que olvidar que la teoría de los modelos mentales asume que tanto el conocimiento sobre el significado de los operadores lógicos y entonces, como el conocimiento en general, y nos pone el contenido o contexto, determinan los modelos mentales que se representan. Para poder explicar los diferentes significados del condicional, la teoría incorpora un mecanismo de modulación semántica, pragmática y del conocimiento. Estos efectos del contenido y del contexto también son el centro de atención de las teorías y modelos que hacen hincapié en los aspectos pragmáticos del razonamiento y de la abundante investigación que se ha generado, además, sobre la tarea de selección de Wasson, convirtiéndola en una tarea paradigmática. En líneas generales, podríamos decir que los resultados que se han obtenido a partir de las investigaciones centradas en los aspectos pragmáticos señalan que los mecanismos que subyacen a la facilitación en una tarea de selección no son tan simples como se había propuesto, bueno, perdón, como se había supuesto en un principio. El conjunto de estas investigaciones pone de manifiesto que son las claves contextuales las que están dando cuenta de los efectos facilitadores encontrados en la tarea de selección. Como hemos visto, cuando la tarea de selección se enmarca dentro de un contexto plausible y explicativo de los aspectos deónticos de la situación, se produce una mejora significativa en el rendimiento, independientemente de que el contenido de la tarea sea familiar para los sujetos, independientemente, ¿vale? Que ya sabemos que algunos autores dicen una cosa, otros dicen otra y al final llegamos a una conclusión, ¿vale? Bueno, pues venga. Sigo, ¿eh? La propuesta originaria de unos esquemas de razonamiento pragmático de Chen y Hollywood ha contribuido a que las investigaciones se aproximaran a la identificación de los factores contextuales y de los aspectos pragmáticos que guían la actividad más cotidiana del mecanismo de razonamiento humano. Estos contextos deónticos hacen explícitas las pautas de comportamiento que un sujeto debe o puede realizar. La propuesta de Cosmides sobre los contratos sociales queda asumida como parte de los esquemas de regulación de Chen y Hollywood. Os acordáis que al final le decían a Cosmides, sí, llámalo como quieras, pero esto está dentro de los esquemas, ¿vale? Bien. Considerando que la delimitación conceptual que hace Cosmides entre los esquemas de regulación y nos pone entre paréntesis permiso y obligación y los contratos sociales es bastante difusa, o sea, que entre los esquemas de regulación y los contratos sociales la delimitación es difusa, siendo la principal aportación de este enfoque el concepto del mecanismo para la detección del engaño como vía para el análisis de la adopción de perspectivas. La posibilidad del engaño ha puesto de manifiesto que estos contextos interactúan con las metas que tiene el sujeto y con la perspectiva en la que se sitúa con respecto a las claves deónticas. Existen también otras alternativas teóricas para la explicación de los aspectos pragmáticos en términos de la relevancia de la información. El modelo heurístico-analítico de Evans considera que en la etapa heurística la información se selecciona en función de la relevancia que tenga para los sujetos, y esto explica el conocido sesgo de emparejamiento de la tarea de selección. Sin embargo, Evans alude a la relevancia sin hacer explícito cómo debería tratarse. Una teoría más concreta y con carácter general es la de Sperber y Wilson, que parte del supuesto de que los procesos cognitivos seguían por la información que sea más relevante y la consideración de lo que es relevante depende de las expectativas que se tengan sobre sus efectos y sus costes cognitivos. Estos dos factores pueden variar en función del contenido y contexto del enunciado condicional. Los resultados experimentales mostraron que cuando las expectativas sobre los efectos cognitivos de la negación de los casos P y no Q, o de la afirmación de que no hay casos P y no Q se presentan de forma que sean fácilmente accesibles, se obtienen los efectos de facilitación esperados. Por último, hemos visto una perspectiva teórica contrapuesta a las anteriores al considerar que la relevancia es el resultado de un juicio probabilístico sobre la capacidad informativa de las alternativas y, como consecuencia, la tarea de selección es una tarea de comprobación de hipótesis en la que la selección de información se explica de acuerdo con un modelo bayesiano, dentro del marco del razonamiento inductivo. Cuidadito, que estamos entrando en inducción aquí, ¿vale? O sea, ya lo último que vemos es un modelo bayesiano de razonamiento inductivo, ¿vale? Bien. Estas probabilidades, porque es inducción, estas probabilidades no son fijas, sino subjetivas, y las evaluaciones del tamaño del conjunto de las ocurrencias variarán en función del conocimiento del sujeto y de aquello que aporte más información. Sin embargo, existen discrepancias con respecto a la definición de aquello que tiene valor informativo. Por ejemplo, Evans y Over consideran que también se deben incluir las utilidades subjetivas en las versiones indicativas del condicional, en lugar de analizar las ganancias en información, y que en realidad se debería analizar la utilidad subjetiva epistémica, que depende de la diagnosticidad de los datos, para revisar las creencias sobre la verdad del enunciado condicional. Por ello, en su teoría de la suposición, y nos pone entre paréntesis Evans y Over, asumen que el razonamiento condicional se basa en la evaluación de unas posibilidades que son hipotéticas con respecto a la ocurrencia del antecedente. Y nos pone ya, en el próximo capítulo de razonamiento probabilístico veremos con más detenimiento el modelo bayesiano y cómo las investigaciones vuelven a tropezar con problemas semejantes a los encontrados con el modelo normativo lógico. Y me río porque vaya tela con el tema 6, ¿vale? Bueno, y si bajamos más, nos encontramos nuestro mapita conceptual. Esperaos que os quito un poco de zoom para que lo podáis ver, aunque lo vais a ver mejor en vuestro libro porque es bastante grande. Se ve, ¿no? Razonamiento condicional y tenemos todo lo que hemos visto. Los modelos de reglas mentales, que serían el modelo de deducción natural y la teoría SICOP, que comparten esto, ¿vale? Es deducción, ¿bien? Luego tendríamos en aspectos inductivos, inducción, teorías probabilísticas, que esto es lo que vamos a ver al final porque al final es el próximo tema. Aspectos informativos serían teorías de la relevancia. Luego tendríamos aspectos, bueno, contextuales y semántico-pragmáticos, que serían los modelos mentales. Y tendríamos también modelos de reglas pragmáticas, que serían esquemas de razonamiento pragmático y la teoría de los contratos sociales. Os lo he ido leyendo al revés, pero bueno. Que lo primero que hemos visto son los modelos de reglas mentales, con los aspectos formales. Es deducción y ahí tenemos modelo de deducción natural y teoría SICOP. Luego hemos visto los modelos de reglas pragmáticas, los esquemas de razonamiento pragmático con sus esquemas de regulación y la teoría de los contratos sociales con su estructura coste-beneficio. Hemos visto aquí aspectos contextuales en reglas pragmáticas, ¿vale? Y luego también tenemos la teoría de los modelos mentales, que combina aspectos semántico-pragmáticos y aspectos contextuales, ¿vale? Bien, también hemos visto aspectos informativos en las teorías de la relevancia y dentro de ahí vimos teoría de la relevancia y teoría heurística analítica. Y ya por último las teorías probabilísticas, que ya veremos en detalle cómo son la teoría bayesiana y la teoría de la suposición. Y esto es todo el tema 5, no tiene más.